Como todos saben, Steph Curry se lesionó el hombro y según reporta ESPN se estará perdiendo varias semanas de acción para ser re-evaluado y luego ver qué van a hacer los Warriors con el cuánto tiempo más se perderá o cuándo podrá regresar. Él está teniendo una temporada histórica, una de sus mejores en la NBA, promediando 30 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias por partido. Con todo y eso, los Warriors se encuentran en la posición número 10 en la conferencia del este. Con esta lesión de Curry, él perderse varias semanas, me da miedo para los fanáticos de los Warriors que siguen nuestra página, ya que pueden bajar de posición a las 12 o 13, ya que los equipos que están debajo están muy cerca de ellos. Es peligroso para los Warriors y si él se pierde mucho tiempo de la temporada, peligraría el ellos clasificar a los mejores 10 en el Play-In Tournament. Así que hay que monitorear esta situación con cautela, estar muy pendiente y ver cómo él regresa, cuándo regresa y qué hacen estos Warriors ahora. Este es el momento de Jordan Poole explotar y demostrar por qué es digno del contrato que le dieron. Al igual, Clay Thompson y Dremont Green deben demostrar su veteranía. Steve Kerr, demostrar por qué es un gran dirigente. Porque sin su mejor jugador, un jugador histórico, uno de los mejores de la historia, veremos a ver cuántas posiciones bajan. Pero está difícil la cosa para los Call of Duty State Warriors y sus fanáticos, ya que como quiera que sea, van a estar en una batalla toda la temporada para dar de subir de posición. Porque, acuérdense, del equipo séptimo, octavo, no menos el 10, eso es el Play-In. Cuando entren a la post-temporada se van a tener que enfrentar entonces a los equipos que tuvieron los mejores récords en la NBA para poder ganar el campeonato nuevamente. Así que está difícil la situación para los Warriors, veremos a ver qué sucede.